Ay, denme el licor, que esto que voy a decir nos va a hacer llorar a los dos Lo que voy a decir te va a doler, te dice que es mi culpa Pero quiero que lo sepas ahora, mejor tarde que nunca Nunca pensé decirte nada y llevarme esto hasta la tumba Pero a ti te cayó el afán de querer publicar lo nuestro Y lo que quieres tú que el mundo sepa para mí es secreto Porque no soy el hombre que has creído tú Hoy sabrás mi verdad, todo saldrá a la luz Tengo una vida antes que llegaras tú Existe otra persona, mi amante eres tú Yo no sé quién he sido y te pido perdón Sé que jugué contigo y con tu corazón Pero porque te quiero es mi decisión De darle fin a esto es lo mejor, mi amor Sé que fallé y que fue mi error Siento causarte este dolor Mi verdad siempre fue mentira Y a Dios también pido perdón Porque no soy el hombre que has creído tú Hoy sabrás mi verdad, todo saldrá a la luz Tengo una vida antes que llegaras tú Existe otra persona, mi amante eres tú Fabián Montes y el Capi Manoli Pa' que suene en Panamá Y en la vecina, el gran Neymar El amor de Mirguanipa Me duele que todo termine así, no quería lastimarte Tú que me diste todo y yo me comporté como un cobarde Hoy me arrepiento tanto, ojalá que puedas perdonarme Porque no soy el hombre que has creído tú Hoy sabrás mi verdad, todo saldrá a la luz Tengo una vida antes que llegaras tú Existe otra persona, mi amante eres tú Yo no sé quién he sido y te pido perdón Sé que jugué contigo y con tu corazón Pero porque te quiero es mi decisión De darle fin a esto es lo mejor, mi amor Sé que fallé y que fue mi error Siento causarte este dolor Mi verdad siempre fue mentira Y a Dios también pido perdón Porque no soy el hombre que has creído tú Hoy sabrás mi verdad, todo saldrá a la luz Tengo una vida antes que llegaras tú Existe otra persona, mi amante eres tú Santiago de Jesús Rodríguez Figueroa En Rihuacha, oye Lopan Millorrincones, en Fonseca, el alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!